Con ustedes, Camelo, Nino Bravo. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Carlos Vives. Toma una luna de alombra, gritame. Te voy pero te juro que mañana volveré. Feliciano. Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y una flor. El ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Rafael. Y más allá del mar habrá un lugar donde el sol de la mañana y el amor. Sandro. Mi destino, las piedras del camino, lo que nos he desquerido siempre queda atrás. Desde el más allá, Hugo Chávez. Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar. Y más allá del mar. Y más allá del mar. Y más allá del mar. César Gaviria. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión. Le burgué aquí, Pastrana. Qué día viviré pensando en tu sonrisa de noche. Pastrana. Tienes que brillar. Más frías. Serás como una luz que alumbre mi camino. Barney. Me voy, pero te juro que mañana volveré Homero Simpson Hoy voy a pedir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Muchas gracias